¿Qué ha estado pasando con el reordenamiento del comercio informal de la buhonería en la ciudad? Se han recibido muchísimas inquietudes por parte de algunos ciudadanos de la ciudad sobre lo que ha sido prácticamente un desborde de la buhonería, específicamente en algunos puntos de la ciudad. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, en realidad primero quiero aclarar que esta gestión, vamos a decir que el pequeño éxito que estamos teniendo porque nos falta mucho por recorrer, es gracias a los mejores directores que tenemos. Porque cada cargo, cada director que tenemos es de primera línea y quiero felicitar a mi equipo. Eso no es gracias solamente también a la comunidad que también está colaborando. O sea, es de lado y lado, directores, comunidad, alcaldía, comunidad. De frente a tu pregunta, sí estamos reordenando a la ciudad porque es nuestro respeto, es nuestro deber cumplir, que realmente inclusive estamos en una ordenanza donde hay un sector donde los comerciantes informales pueden trabajar. No puede ser que la ciudad esté abarrotada. Por ejemplo, en Valencia tenemos la avenida Bolívar, que es una de las vialidades más importantes de la ciudad y estén colocados ahí, lo que hace es crear tránsito, crear tráfico, la gente no puede desplazarse. Pero ya estamos reubicándolo en un lugar donde ellos pueden estar, donde no molesten a los demás porque tú puedes tener un trabajo, yo estoy de acuerdo al trabajo de la gente, que la gente trabaje, pero no permitir que realmente perjudique a las demás personas. Así que yo siempre digo en campaña, si tú quieres orden, vota por mí. Si no quieres orden, nunca hemos engañado a nadie. Si quieres orden, si tú quieres ser ordenada, tú vota por mí. ¿Están teniendo, alcalde, coordinación con el gobierno regional, con el gobernador Ameliach? ¿Están coordinando ustedes con el gobernador Ameliach para atender precisamente esta situación de la buonería en la ciudad de Valencia, quizá la construcción de nuevos espacios para ese tipo de comercio? Sí, ya tenemos varios terrenos ubicados, cuatro terrenos ya ubicados para hacer el trabajo, digamos, del comerciante informal. Hemos tenido apoyo de la gobernación, hemos tenido apoyo de todo, realmente porque es el orden. Aquí no es cuestión de política, es cuestión de reordenar la ciudad. Pero podemos tocar muchos temas que estamos haciendo. O sea, el tema del comerciante informal, estamos trabajando porque realmente cumplamos con nuestra ciudad y la gente sea, el mejor testigo de todo esto es la gente, la comunidad. Nosotros no hemos hecho mucha bulla, lo que hemos hecho es trabajar. Ahora, yo también quiero tocar el tema cultural. Por ejemplo, el teatro municipal lo hemos recuperado. Hemos tenido más de 100 obras, 100 obras, más de 20 mil personas han asistido a nuestras obras. Porque son muchos los temas que queremos tocar para que la gente realmente vea de lo que estamos haciendo. Hemos tenido, tuvimos la caminata a los 7 kilómetros, donde Fundacultura también hizo un gran, Fundatur también hizo un gran trabajo con referente a la parte, a la parte, darle vida, darle vida a la ciudad. Hemos recuperado el casco central. O sea, si uno va para la Plaza Bolívar, donde realmente lo que era un lugar de desecho, un lugar completamente olvidado, hoy en día la gente puede ir. Lo invito a que vayan al bulevar nuestro, que realmente está haciendo un gran trabajo. No nombro ningún director porque son muchos los directores que están colaborando. Pero tenemos gente que realmente le está poniendo el corazón. Voluntad, que es una de las cosas más importantes en esto. A pesar de los pocos recursos que tenemos, porque no tenemos muchos recursos, lo estamos invirtiendo. Una cosa es malgatar el dinero y otra cosa es invertir el dinero en la comunidad, para el beneficio de la comunidad. Así que hemos tocado muchos puntos, los cuales le corresponde a un alcalde de una ciudad, que son los temas de seguridad, el tema cultural, el tema también de la basura. Hablando de la basura, quiero aprovechar un llamado al Ministro de Energía Eléctrica, al Director, al Presidente Corpoelec. No nos han pagado las deudas que le deben al municipio. Y corremos un gran riesgo, por favor. Quiero aprovechar este momento de las cámaras. Pagaron eso en medio de noviembre y después pagaron en medio de marzo. Nos deben diciembre, enero, febrero, abril y mayo, más de 50 millones de bolívares. Así que le pido a esta oportunidad de oro, que por favor nos paguen la deuda de esos meses, porque estamos guardando el riesgo que las compañías del aseo se detengan. Pero es importante esta denuncia, Carolina. Un placer saludarle, alcalde. Le habla Carolina Pérez. Nosotros tenemos participación del público. Hola, Carolina. ¿Cómo está? Y quisiera, por favor, le respondiera a Francisco Camarano, que dice, preguntas para el alcalde de Valencia. El problema de la recolección de la basura, su consultor jurídico dijo que eso fue superado. ¿Está superado el problema de la basura o usted contradice a su consultor jurídico? Sí. No, 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 nuestro problema de la basura ha sido solventado casi el 90%. O sea, la gente en Valencia, testimonio de esto son las cámaras, las grabaciones, y yo soy responsable en lo que digo. Hemos superado el 90%. No estamos perfectos, pero ya la basura en Valencia, la gente no puede decir en ninguna parte. Valencia es muy grande, casi 800 kilómetros cuadrados. Es una ciudad inmensa. O sea, la gente tiene que ver la dimensión de la ciudad. Y hemos organizado de forma tal en cinco secciones para que realmente cada quien tenga el derecho de reclamar. Inclusive van a tener teléfono del responsable de la comunidad para que a través de esa comunidad pueda reclamar el tema de la basura. Bueno, el tema también de la seguridad, uno puede llamar 0800 polivalencia y en los cuadrantes le garantizo que a la policía debe, yo he hecho pruebas, porque yo hago las pruebas, que llega en cinco minutos. Máximo, la única que conseguí una falla, ocho minutos llegó a la policía. 0800 polivalencia y también van a tener también los teléfonos para que también llamen a la gente del aseo para que también directamente pueda contactar. Mira, esto es una alcaldía que debe ser, va a ser una alcaldía clara, limpia, donde la gente pueda denunciar directamente. Eso es importante, la participación de la comunidad. Cuando hay un semáforo que no está funcionando pueda denunciar, cuando ya estamos contratando un programa, por cierto, donde la comunidad participa. La comunidad denuncia y debe tener una respuesta máximo, en máximo de 72 horas una respuesta. O sea, hueco en las calles, los semáforos, el tema de la vialidad, el tema de la basura, el tema de la seguridad. O sea, son de las cosas, nosotros fuimos electos para eso y van a tener seguro que van a tener una Valencia diferente. Así que invito a la gente que por favor venga a Valencia para que vea, ahora provoca venir a la Valencia. Vengan, vengan al teatro, vengan al acuario, den una vuelta para que ustedes vean nuestra cadencia deportiva, cómo se encuentra Valencia en este momento. Y estoy orgulloso de mis compañeros valencianos que también están colaborando en la comunidad. Alcalde, en días recientes de Valencia fue además noticia debido al hacinamiento que se registra en los calabozos de la policía municipal de la entidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que está pasando? Entiendo, pues debe tener conversaciones con las autoridades en este sentido. Y bueno, si de una u otra forma existiría o no retardo procesal y eso estaría afectando la gestión de la policía. Esto nosotros también, nuestro director Borra está denunciando, estuvo a la fiscalía por cierto el fin de semana, sábado y domingo, entrevistando a nuestros detenidos. Tenemos 71 detenidos, un calabozos que no tenemos las condiciones para 71 detenidos. Así que mi llamado también a nuestra ministra Valera, que haga lo posible para que realmente podamos, y eso claro, estamos cumpliendo con nuestro deber, con estos señores que están detenidos, pero que realmente ya estamos... ¿Hay una capacidad física de 20, 25? No, de 15. Y tenemos 73, 73, 73 detenidos. O sea, son de las cosas que pedimos a nuestra fiscalía, a lo ente que le corresponde, que realmente liberemos nuestros calabozos y poder seguir haciendo el trabajo que nuestros compañeros policías están empeñados cumpliendo con el deber. Como siempre, estamos empeñados en que el policía sea el mejor amigo de la comunidad, pero también cuando ya haya detenido, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Dónde se va a poner? Entonces, queremos esa ayuda de toda la gente. Bien, dígame, Carolina. Lo tengo que interrumpir, lamentablemente, porque tenemos muchísima participación de nuestro público, alcalde. Y Enrique Toro nos dice, retomando el tema de las manifestaciones el día de ayer en Valencia, al alcalde no les interesan los heridos, parece tener miedo a opinar, teme al efecto Escarano Ceballos, alcalde. No, 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 mire, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, si yo tuviera miedo no estaría aquí en lo que estoy equivocando, no es cuestión de miedo, no es cuestión de que no me interesen los heridos, no, 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 pero eso no es el tema, nosotros claro que nos duelen los heridos, nosotros estamos pendientes, nosotros estamos, de hecho le dije hace rato, nosotros vamos a ver una reunión con la policía a ver qué fue lo que ocurrió, anoche estuvimos reunidos también con un grupo de gente para estar más informados, nosotros sí nos duele, ¿cómo que no nos duele? Nos duele la ciudad, nos duele nuestra juventud, nos duele nuestro compañero, nuestra comunidad, o sea, lo que pasa es bueno explicarle a la comunidad que la policía, la policía de Valencia no tiene autonomía con eso, nosotros no tenemos una policía que pueda reprimir, la policía no puede hacer nada, nosotros no tenemos una policía preparada para eso, nosotros lo que hacemos es bordear la zona y apoyarlo en lo que se pueda, dentro, se repito, manifestaciones que son pacíficas, no puede ser manifestaciones agresivas, yo realmente rechazo la violencia, así que respondiendo el amigo también a ti Carolina. Alcalde, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, tenemos que ya despedir la entrevista, pero antes le hago una pregunta y tiene que ver con su situación jurídica, alcalde, antes de ser electo hubo algunas denuncias de presuntos delitos, de especulación, también de usura relacionados con su empresa privada, alcalde, ¿cómo está esa situación actualmente? Ha tenido conversaciones con el sistema judicial en Venezuela, ¿cómo avanza esta investigación? Bueno, esa investigación está abierta y sigue abierta, mire, el que no la debe no la teme, nosotros estamos siempre, desde hace más de 40 años, yo tengo más de 40 años trabajando, estamos siempre con las puertas abiertas a la investigación, nunca nos pondremos, ahí está la investigación abierta, esperamos, que algún día, pues, la verdad de los hechos, nosotros nunca hemos cometido, siempre hemos hecho lo que trabajamos, hemos producido miles y miles de trabajos, creemos en el país, creemos en Venezuela, o sea, nosotros aquí estamos, aquí seguiremos, esta es mi patria desde hace 54 años que estoy aquí, o sea, es mi vida, es mi vida de Venezuela, mi vida de Valencia y seguimos trabajando, aquí en ningún momento no vamos nosotros a escabullir, que no nos investiguen, que no nos investiguen, como a nosotros, a cualquiera, siempre hemos estado prestos a la investigación, así que gracias por la pregunta, gracias por el apoyo y gracias por esta entrevista, para decirle a toda Venezuela que Valencia está activa, Valencia estamos trabajando, Valencia, continuamente, sábado y domingo, aquí no descansamos, porque no hay tiempo para descansar, apoyado con mis compañeros de la alcaldía y también, repito, la comunidad continuamente informándonos, pues, eso es lo que lo mejor nos informa, así que invitamos a todos los venezolanos que vengan para Valencia, que van a tener realmente una receptividad, como el valenciano siempre sabe hacerlo. ¡Gracias!